Mi padre decía que todo lo que no puedes contar en tres minutos es que no sabes qué es lo que quieres contar. Pero no, ya, mi padre era un exceso de hipersintetismo. Lo que haces es contar muchas historias de tres minutos, tratando de buscar significativos aquí y allá. Ahora, mitad de los años 70, a Ciudad de México, una terrible, terrible huelga de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que comienza con un reparto de bofetadas, agresiones, golpes de la policía, cierre del acceso al Palacio de Bellas Artes a los músicos, para imponerles un sindicato blanco, muy en la lógica, eterna, permanente, de los comportamientos autoritarios del Estado mexicano. Entonces, por azares del destino, que eso queda muy bien decir azares del destino, eso significa que alguien te llamó a la hora equivocada en la noche y te dijo tienes que estar ahí, y cuando ibas a decir que no y había colgado, entonces no hubo posibilidad de escabullirte. Yo era el narrador de Sobaco, del movimiento de los músicos de Bellas Artes. Eso quiere decir, vas, lo ves, lo cuentas, ¿no? Porque si no vas, lo ves y lo cuentas, nadie lo va a contar, ¿no? El movimiento estaba produciendo una etapa de repliegue de los movimientos sindicales y no llamaba mucho la atención los músicos, el sindicato de los músicos. Un montón de huevones que ensayan una vez por semana y tocan una ópera una vez cada 15 días y ganan salarios. Total, no gozaba de, digamos, amplia, raigambre, residumbre y popularidad proletaria entre la izquierda mexicana. Y entonces, bueno, yo era el narrador de Sobaco, designado, es como cuando te dicen, tú no bebas porque tú eres el que tienes que conducir en la noche. Bueno, pues el narrador de Sobaco es el equivalente a eso. Y llegué. Tarde gris, 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 gris. Amenaza de lluvia. Y 150 músicos en la visera del palacio. El palacio de Líazate es una pieza rococó asquerosa, diseñada por un arquitecto italiano, Curzi, hasta decir basta, para Porfirio Díaz, y entonces tiene una gran visera en la puerta central de acceso. Y esto es elevada, unos cuatro o cinco escalones elevada sobre el suelo. Y entonces hay 150 músicos, vestidos de músicos, medianamente incongruente el panorama. Y me hace incongruente cuando te acercas. Pocos observadores. Y hay un cerco de unos 300 policías del batallón de choque de la ciudad de México, el cuerpo de granaderos, que son los que reparten palos. Su función en la vida es lesionar ciudadanos. Con aspecto robótico. Cascos azules, hasta la ceja, escudos, porras de este tamaño, mirada perdida. Alguien en el camión que nos traía le dijo, los comunistas quieren violar a la Virgen de Guadalupe, dice lo que quieran. Y entonces están ahí con estas miradas amenazadoras, observando a los músicos que están cagados. Los músicos están cagados. No tienen larga trayectoria sindical, no vienen de movimientos de luchas profundas, se han visto involucrados en una lucha defensiva por proteger un sindicato democrático, y están cagados. Y están ahí amontonados bajo la visera con sus instrumentos. Entonces ahí ves, con trabajos, hasta el huevón de los timbales trae dos timbalitos. ¿Por qué traen los instrumentos? Nunca lo pude entender. Y entonces, amenaza de lluvia, 300 granaderos rodeándonos, 150 músicos bajo la visera, y un servidor narrador designado, de lo que podría suceder, bajo la absoluta certeza de que la policía mexicana no distingue entre observadores y observados. Y que a la hora de repartir palos va alegremente contra los narradores designados. De tal manera que no solo los músicos están cagados, también lloro a ustedes. Y en esos momentos se produce una situación extraña, que es, empieza a lloviznar. Y entonces el Palacio de Villas Artes estaba en aquella época rodeado de mujeres, de muy bajo nivel económico, la mayoría, no, la totalidad de ellas indígenas, mazaguas, que hacían unas muñequitas pequeñitas, muy bonitas, con grandes lazos en el pelo, para vender a los turistas. Entonces había un centenar de mujeres vendiendo muñequitas en los alrededores. En el momento de producirse la lluvia, se van sobre la visera y se sientan en el suelo, mezcladas con los músicos. Entonces, ¿qué es la visera? 150 músicos, un centenar de mujeres, 300 granaderos rodeándonos, y el observador. Pasa en ese instante, va a unos 30 metros, el director de la Orquesta Nacional de México. Y los músicos lo llaman. Maestro, maestro. Y el tipo sabe que se le está jugando. Sabe que si se acerca a los músicos en huelga, le van a cortar el cuello la semana siguiente. Y duda, titubea, y se acerca. Y entonces entra bajo la protección de la visera y la lluvia se desata. Tormenta tropical a cagarse. Y los granaderos mojándose, que era el único que me producía placer en esos momentos. Con el agua cayéndole sobre el rostro y tapándole. Y entonces, el director de la orquesta no sabe qué hacer. Habla con uno, habla con el primer violinista. Son muy jerárquicas las orquestas, se importan, ¿no? Hablan entre ellos. Y alguien le acerca lo que en México llamamos un arreate, una caja de madera donde se cargan frutas, etc. Y se la pone. Y el tipo se sube al arreate. Y momento inicial mágico. Los directores de orquesta son como el mago Merlin. Hacen así y sacan una varita. Y tú dices, coño, qué bien lo tenía, ¿no? O sea, viven así, van a un restaurante y sacan la varita, ¿no? Y el tío saca la varita. Y entonces, no tiene dónde golpear. No hay atril, evidentemente. Está subido en una caja de madera de frutas. Pero los músicos se dan cuenta de que está convocando. Y entonces, rápidamente, afinando todo el mundo. Y de repente, el tipo se golpea en el reloj. Pa, pa, pa. Para dar tiempo. ¿Sí? Hace así. Lluvia tremenda. Las marías ahí, observando el extraño espectáculo que se está produciendo. Los granaderos, el observador. Y empieza a sonar. Una orquesta sinfónica. Es impresionante cuando se suelta, ¿no? Y en la cúpula, en la visera, sonaba gloriosa, ¿no? Tan, jo, y se, pájner, jódete, ¿no? La gran ilocuencia desatada de la música clásica. Y yo observo. Lo primero que veo es que los granaderos permanecen inmutables. Son inmunes a tal cosa. Ni les toca, ni los alteran, ni los inquietan. Pero, ¿ah, cómo? Las marías. Marías se llaman las vendedoras ambulantes de la Ciudad de México. Las marías empiezan a abrir la boca. observando que se está produciendo, entonces. Mientras crece en torno tuyo la abertura de tan joven. Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Esas mujeres en su vida habían oído música clásica. Esos músicos en su vida habían tocado para mujeres como esas. De hecho, estaban tocando para esas mujeres, para los granaderos y para mí. Que observaba con las lágrimas en los ojos que me caían unos lagrimones de este tamaño ante el momento y la emotividad que se soltaba. Y les ganamos. No se animaron a destruirnos, a destrozarnos, a palearnos. Lo harían tres meses después, pero es que no teníamos la lluvia tan joísera de nuestro lado. Tienes que contarlo. O sea, tienes que contarlo. Si no lo cuentas, te mueres, te lo tragas, te envenevas. ¿Para qué sirve la palabra escrita? Para contar cosas. Para contar aquellas cosas que si no las cuentas, te envenenas, te mueres, te atragantas, te diluyes, te destruyen, se quedan, no se transmiten. ¿Por qué arranco con algo tan poco cercano al punto del final en el que llegaremos sin duda a lo largo de esta hora y media o lo que sea? Arranco para decir que me cago en el pensamiento racional, en todos los manuales de marxismo que he leído en mi vida, que son un montón. me cago en la educación formal, que lo único que me calienta, me subleva, me pone de buen humor, me altera, me sacude, me enloquece, es la educación informal. Que la literatura incide en un espacio de la vida donde se construye la educación informal. alguna vez, medio en serio y medio en broma, Miguel Bonasso que estaba reflexionando sobre la capacidad de resistencia de los torturados en la ESMA a la tortura, él decía resistíamos, resistían, porque lo contaba en tercera persona a partir de vivencias de otros, él se había salvado del puto milagro, resistían un poco más, un poquito más los que habían leído los tres mosqueteros. Yo le decía no jodas, Miguel, esto es metáfora de la metáfora de la metáfora, no me toques los huevos, ante la profundidad de la tortura que va destruyéndote y eres otro en un determinado momento ya no queda nada del que fuiste, ¿qué coño? ¿qué te protegen los tres mosqueteros? Y le decía no, no, un poquito más los tres mosqueteros. Eso me llevó a una reflexión sobre qué son los tres mosqueteros. Porque en la construcción ideológico-geográfica de la izquierda los tres mosqueteros están ausentes o más bien están clandestinos porque todos los traemos dentro pero no nos atrevemos a decir que entre Mao Tse, Tung y Trotsky los tres mosqueteros. Nadie tiene la jeta para decir algo tan virulento como eso. Y uno dice de los tres mosqueteros compadre, ¿qué hay ahí? Hay unos tipos con buenos espadachines, vale, unos tipos que niegan la educación formal porque la aritmética dice que los tres mosqueteros son cuatro, ¿no? Por lo tanto mi maestra de aritmética se negó a dejarme pasar el curso cuando yo tenía cinco años porque yo decía tres son cuatro, tres son cuatro y le decía ¿de qué hablas niño? De los tres mosqueteros pendeja, ¿qué pentera? de qué está pasando en este pinche planeta y además seguro le decía yo a la maestra de aritmética no sabes dónde está el mar de la sonda de las islas de Borneo y yo sí sé porque había leído todo Salgari en los cinco años. Entonces, bueno, tres son cuatro ante aritmética magníficos espadachines que adoptan la causa de una reina muy puta que anda tirándose al embajador inglés y que compromete el destino de su patria acostándose con un enemigo de su país el famoso Buckingham y que luego le regalan unos arretes de oro tardé un montón en saber lo que eran los arretes no encontraba en ningún lado un arrete mi mamá nunca usó arretes y entonces bueno y entonces defendían la honra de la reina que no era como para defenderla ahora el rey el rey era putísimo era desatado precursor de las monarquías gay que han sacudido a Europa a lo largo de los siglos hemofílicas y asquerosas no por gays por hemofílicas y asquerosas lo gay está toda madre cada cual se da de su culo un papalote y lo echa a volar no esa no es la bronca la bronca era locobardicas miedosos atrasados y ridículamente vestidos vale entonces como que bueno el rey se merecía una reina que le pusieran los cuernos también esa parte es correcta pero la reina la honra de la reina no valía tres pepinos entonces por ahí no iba entonces cuál era la virtud intrínseca de los tres mosqueteros la virtud intrínseca era que el malo era un cardenal y para alguien que se ha educado en la perspectiva anticatólica de decir a los seis años que yo no voy a la iglesia porque no va a dejar fumar cuando sepa fumar en aquella época no fumaba pero preveía lo que iba a ser mi vida y decidí que no entraría en una iglesia católica porque no dejaban fumar en las iglesias ahora ya no dejan fumar en ningún lugar o sea que da lo mismo que sea iglesia budista que católica que cualquier mierda pero bueno aquella época eran las iglesias en los cines se podían las iglesias no hubo y luego mi argumento de choque era no reparten los bienes del Vaticano y hay muchos pobres y estos cabrones están llenos de tesoros y no los reparten luego al paso de los años me enteraría que gracias a la conexión del Banco Ambrosiano la iglesia era propietaria de una fábrica de condones en Milano pero eso ya fue después cuando me ilustré cuando volví mi anticlericalismo ilustrado entonces bueno el malo era un cardenal está clarísimo y era el malo en los tres mosqueteros Richelieu y era el malo veinte años después Mazalino o sea secuencialmente los malos siempre eran cardenales yo dije esto da puntos para una visión de la izquierda de los tres mosqueteros pero no estaba ahí el medio orgullo del asunto y de la extraña reflexión que Miguel hizo y que nunca me volvió a repetir porque creo que se quedó con la duda de si tendría consenso y contexto y solvencia su reflexión o era algo que se había dicho y que era bonito cuando lo dices pero no tienes capacidad para sostenerlo la segunda vez que lo di y yo decía hay algo más y si hay algo más todos para uno uno para todos fundamental la construcción del lazo solidario intrínseco que creaba la afinidad profunda de no pasar a todos para uno uno para todos el honor maldita sea en una sociedad donde el concepto honor ha sido desvalorizado totalmente no hay honor no hay honorable no el honor la palabra dada basta con dar la palabra no tienes por qué andar firmando contratos ¿por qué dejar entrar en tu vida un notario o un abogado por favor? es como dejar entrar la bruja de Blancanieves ¿para qué los quieres en tu vida? el honor y estos elementos de el honor la fidelidad la fraternidad muy a lo a lo eslogan de la revolución francesa igualdad libertad fraternidad bien palabras todas ellas dignas de recuperarse en el mejor sentido de la profundidad te daban un encuentro si quieres un poco tirado de los pelos con los tres mosqueteros y eso te llevaba a otra esquina del panorama de la literatura ¿qué demonios es la literatura? y a la eterna pregunta ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? que pregunta más idiota ¿para qué sirve la literatura? es igual que cuando a Edmund Hillary le pregunta y al Sherpa Tenzing que conquistan el Himalaya les pregunta Seredmund ¿y usted por qué se subió al Himalaya? y Seredmund sorprendido ante una pregunta tan idiota dice pues porque está ahí ¿para qué sirve la literatura? para estar aquí si no estuviera aquí seríamos huérfanos profundamente huérfanos de hecho ya lo somos seríamos más profundamente huérfanos y se puede hacer más o menos gradualmente profundamente huérfanos ¿sí? y a la pregunta de Tom ¿dónde ocupa? ¿qué espacios ocupa la literatura en la construcción de la vida del planeta? pues ocupa el farabilloso espacio de moverse en el terreno la construcción de pensamiento crítico pensamiento informal educación informal a apertura de nuevos espacios personajes creación de arqueotipos coño si si la gabardina de 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 chandeleriana no es de 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 no existiera ¿por qué tendríamos que salir a la calle el domingo que no llueve con gabardina? ¿no? está ahí porque está ahí ¿no? este y en esta construcción de elementos modélicos yo viví toda mi infancia desatado vivía en el franquismo español con unos niveles de censura muy fuertes ya desde que eres niño sabes que de ciertas cosas no se puede hablar en voz alta ya conoces códigos no los conoces muy bien no sabes los por qué pero sabes que vives en una sociedad sometida a censura profunda peligrosa y te vas educando y la literatura construye el gran constructor de columna vertebral desde mi punto de vista de los humanos que conozco ¿con qué empiezas? con Robin Hood claro ¿cuál es la esencia de Robin Hood? le robas a los ricos y se lo das a los pobres es fundamental ¿qué te puede decir después de esto? el más sesudo análisis de Ho Chi Minh pues nada aunque Ho Chi Minh era buenísimo porque era muy buen poeta y fumaba como loco pero aún así pues ahí está la esencia en el fenómeno Robin Hood de toma de partido no discutible transparente y haces una lectura muy particular de los tres mosqueteros y lees el diario de una franca que te demuestra que el destino es terrible y vas a llegar a él y no vas a poder evadirlo pero simultáneamente que construye una empatía entre el lector masculino un personaje femenino condenado a la muerte y lees el conde de Montecristo y cuando lees el conde de Montecristo está clarísima la cosa el conde de Montecristo lo agarra lo joden lo meten a un castillo le quitan su barco le meten a la cárcel a su papá lo acusan de traición le tumban a su novia ya no falta nada para que la hagan cagada parece un mexicano argentino en un día normal sometido a las venidades del aparato del Estado por cierto nota de pie de página la definición de mexicano un personaje que paranoicamente piensa que lo están siguiendo y si claro desde luego que lo están siguiendo la paranoia en México es un acto de sentido común para bueno bien fin de la nota de pie de página avancemos entonces el conde de Montecristo ¿qué hace? bueno se consigue un preso vecino a él entablan un extrañísimo diálogo se logra meter a la celda cuando el otro muere se meten sus mortajas lo tiran al mar cortan con un cuchillo nada vigorosamente y va a la búsqueda del tesoro que le contó su amigo el muerto y entonces encuentra el tesoro y es hurta puti rechoncha madre millonario perlas la descripción del tesoro es fascinante en las páginas del conde y y dices ajá millonario de preso castigado ¿y qué hace? pone una cadena de gasolinerías compra la mayoría de las acciones de un equipo de fútbol italiano no no eso es bajo eso es pedestre eso la burguesía se caracteriza porque son vulgares pero no de Bulgaria sino de vulgaridad son verdaderamente patéticas las burguesías de nuestros países roñosos que tienen cinco Rolex como si tuvieran seis manos ¿no? ¿para qué coño lo quieren? lo quieren los Rolex y además que pesan mucho es incómodo han probado ser un Rolex de oro es muy incómodo ya tienes que andar con la mano todo el tiempo por acá abajo pero bien fin de la nota en página número dos contra el Rolex avancen y ¿qué hacen? con la fortuna inmensa que tienen primero se fabrica una personalidad secreta está muy bien ¿quién de nosotros no ha soñado ser otro? ya estoy hasta el culo de ser Paco Ignacio Taibo quiero ser el conde de Montecristo que entra en los salones de la oligarquía mintiendo siempre toda una elaboración basada en la mentira y además en causarles envidia y en maltratarlos y en aprovecharse de un dinero que no le importa al conde de Montecristo le importa un huevo dilapida su fortuna con la mayor alegría del tesoro encontrado ¿y qué hace? pues hace la lista este hijo de puta anda te voy a esperar en la vuelta de la esquina este otro ya verás te voy a empieza a construir complots para destruir a sus enemigos ¿quién de nosotros en estos últimos años no tiene la lista? ¿quién no tiene la lista? Menem el árbitro del fútbol que marcó en el último minuto el penalti contra nuestro equipo Mamor que además es calvo y repeinado con gomina a la lista el ministro de economía la hija de Botín la del corralito la que sacó las tres vagones de oro y dólares de la reserva argentina para producir el corralito la criminal más importante que hay en el planeta en términos del daño causado la lista de la Botín a la lista Menem el árbitro la Botín ¿no? todos tenemos la lista es la lista del agravio ¿sí? el agravio sufrido por ciudadanos y países sometidos a las injusticias más descaradas al doble lenguaje a la mentira ¿y qué es el rondo de Montecristo? la venganza y cada vez que me tiro un discurso así llegan mis amigos políticamente correctos y dicen no Paco la venganza no la justicia yo digo bueno sí la justicia y luego la venganza se parece al chiste de la tribu amazónica nota de pie de página número 5 que captura a dos exploradores británicos y la tribu se reúne en coro ante ellos y les dicen ñanga manga ñanga manga ñanga manga y los exploradores dicen ¿qué? ñanga ¿qué? ñanga muerte y manga manga este y el explorador pues es inglés con una educación victoriana próclive a la multisexualidad pues dice bueno ñanga y entonces la tribu se lo abrocha uno por uno en fila cuando termina con él y lo deja en estado preagónico dice bueno menos mal dice bueno ñanga ya ahora manga este tiene la nota de pie para la venganza la venganza la justicia sí sí la justicia desde luego la justicia y luego la venganza ¿no? por eso escribí la biografía de Pancho Villa porque es el arquetipo del proyecto la venganza popular contra el abuso y luego la literatura pues cargado de malas intenciones y de perversiones de todo tipo producidas por lecturas juveniles perfectamente asimiladas y llevo la literatura en una familia donde la palabra escrita está hipervalorada a los cinco años o seis o siete mi tío abuelo que es la pieza de sabiduría que construyó mi familia dice de repente cosas no, no el que sabe escribir es el ojo de los ciegos es la voz de los nudos es el oído de los sordos y uno dice abuelo no jodas tengo siete años no me hagas esto déjame escribir cuentitos de pajaritos y hormiguitas no me toques los huevos porque soy la voz de los mudos no me tires encima una losa de ese tabaco que te la tiraron frecuentemente y mi padre mi padre gran periodista excelente periodista muy buen escritor decía cosas como ¿qué quieres ser hijo mío? uno le decía a los cinco años quiero ser trapecista karateka y escritor y él decía ah bueno y a los 60 años lo estoy paseando por el parque andaba en silla de ruedas en esos momentos solía llevarlo al parque de México a practicar un deporte clandestino que se le llevaba su bolsa de pan duro y en el parque de México hay muchos patitos entonces mi padre no iba a darle de comer a los patos iba a practicar puntería entonces le zorrajaba unos tremendos putazos con los panes duros y ahí iba el pato todo pendejo bladeándose ¿no? y de repente me dice hijo mío ¿qué quieres ser? le digo no jodas padre eran 60 años 60 tenía ya sí por ahí andaba la cosa cuando iba en ruedas al parque de México tengo 60 años padre ya soy tengo 40 libros publicados ya soy escritor me dice no, no, no pero ¿qué quieres ser? digo coño pues quiero ser karateka trapecista saxofonista ¿sí? y bombero y escritor claro me dice pero ya sabes la verdad o sea te lo pregunté cuando tenía 5 años ya era hora ya entendiste ¿verdad? y saca iba un pato que salía todo ladrado del putazo del pan y ya sabes la verdad y le dice sí ya sé la verdad dime la verdad sometido a cuestionamientos así por un padre es como de película de Jane Austen Dios mío párenle o de Woody Allen en el día malo donde te psicoanaliza tu primo y le dice ya sé la verdad vale vale ya sé la verdad ¿cuál es la verdad? pues la verdad es que si eres escritor puedes ser saxofonista karateka bombero trapecista vaya ya era hora te tomó 60 años digo no ¿qué me va a tomar? no sé desde entonces nada ni cojones que lo sabes te estoy haciendo este examen para encontrar la fidelidad ¿no? y bueno es eso descubre esa temprana edad que la palabra escrita es un instrumento para contar historias y para colocarte en la sociedad en la que estás viviendo empecemos el camino raro escribir una novela experimental a los 19 ¿20? ¿los 20 años? no a los 19 en 68 al fin a una novela experimental la rechazaron cuatro editoriales nunca me enteré por qué la rechazaban lo que es jodido porque no tienes una autoalimentación crítica tampoco los culpé de que la rechazaran no sabía si era buena regular mala o absurda estaba muy influida por Max Frisch que era uno de los autores que me interesaba mucho en aquella época y luego dejé de escribir la vida me llevó a la militancia política escribí algunos pampletos muy buenos era un as para los volantes chiquitos me salía muy bien de ortografía y sintaxis contra una izquierda que tendía al talentismo funcionar con una facilidad endiablada y en los setentas dije ya me toco y la batalla fue tengo que escribir lo que ellos quieren que escriba o puedo escribir lo que me den la gana lo que ellos querían que escribieran en los setentas era lo que fue la nueva ola mexicana el libro de la onda las historias de los hijos de las clases medias levemente rebeldes la aparición de la marihuana el descubrimiento del sexo pero la verdad no me interesaba mayormente y además yo siempre he sido muy hábil en encontrar la manera de hacer lo contrario de lo que quieren que haga y entonces escribí lo que me apetecía escribir para esos momentos yo era un lector voraz me había devorado en los años de infancia cuánto libro de novela de aventuras había pasado cerca de mí de hecho había creado mecanismos verdaderamente exóticos para poder leer y dejar la escuela la escuela interrumpía mi educación entonces yo leía ¿no? entonces descubrí que si te enfermabas te daban de comer lo que querías y te dejaban leer ¿no? entonces tuve todas las enfermedades infantiles todas incluso el médico familiar le decía a mi madre señora ¿no puedo llevar su caso a un congreso médico que voy a tener? porque ha tenido todas las enfermedades infantiles pero las que se tienen una vez las ha tenido dos veces claro el médico no sabía que yo había aprendido a simular enfermedades escarlatinas sarampión paperas era capaz de hacer que las amigdalas engordaran por la vía de ponerles trapos calientes durante tres horas para que creciera me producía fiebres artificiales sabía imitar tos seca tos humedad era una fiera inventando sabía ¿cómo demonios? calentar un termómetro con una plancha envuelta envuelta el termómetro en toallas y calentarlo en plancha y luego ponerte 38-2 mamá pues te dejaban leer no te mandaban a la escuela a estudiar cosas absolutamente inútiles y aburridísimas y te permitían seguir en las serpas de Borneo compartiendo los apaches con Willentour y Old Shatter eso sí entonces era un lector voraz lector voraz que seguí siendo después de la adolescencia donde entronqué con la ciencia ficción la novela policiaca y la generación perdida norteamericana de la manera que era un verdadero devorador de libros todo esto vinculado a una primera experiencia militante alfabetizando obreros en los barrios del norte de la ciudad de México y luego el gran movimiento estudiantil de 68 que me transformó profundamente y me dio vida destino país sentido y leía 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 mucho y encontraba en la lectura la construcción no de un mundo paralelo sino de un mundo de ida y de vuelta o sea ibas al libro y volvías del libro a vivir la vida diaria no era la literatura o la vida era la literatura y la vida y formaban parte del mismo universo a veces era la película y la vida a veces era lo vivido directamente a veces era lo contado y lo oído por un viejo que te contaba maravillosas historias de su paso por la guerra civil española y otras veces era lo leído y se integraba en un amelazo todo este material de orígenes muy diversos bajo la idea de que la cultura era un espacio vital no un espacio cultural intelectual o sea no era eso que está allá sino esto que está aquí ¿no? y que forma parte de tus consumos diarios soy un comedor pantagruélico soy capaz de distinguir entre ocho clases de salami diferentes ¿no? y puedo decir cuándo y de qué embotelladora es una Coca-Cola entre siete botellas diferentes y ganar dinero con eso que por cierto en Los Ángeles gané dinero adivinando de dónde eran las Coca-Colas que me ponían en los bares pero simultáneamente también era capaz de hacer una interpretación sociopolítica económica de la sociedad en la que estaba viviendo y llegar a la literatura por estos extraños caminos con prevenciones yo no sé si esto es memoria falsa y adquirida posterior o es memoria de la época de las vacunas que tienes contra la literatura pamfletaria o la literatura pedagógica etcétera yo creo que esto debe ser posterior naturalmente las tenías o sea de alguna manera mi primera aproximación a la literatura reivindicaba la autonomía de la literatura la autonomía es un espacio la literatura es un espacio autónomo tiene reglas tiene vida no la puedes sujetar a obligaciones externas más allá de las obligaciones internas o sea eres el que eres vas a contar las historias que vives quieres sabes contar y estas están influidas por una relación con la sociedad en la que vives crítica conflictiva combativa pero no le puedes forzar a la literatura un camino pedagógico porque la vuelves muy tediosa aburrida falsa tienes que permitirle su libertad y entonces carajo llego a la literatura policial lo cual ya es el eclecticismo del eclecticismo ¿no? ¿quién te ampara? cuando dices soy de izquierda y escribo novelas policial nadie estás desnudo ante el mundo todo el mundo está dispuesto a darte 30 palos de hecho me dieron algunos palos muy divertidos como decir en el periódico en aquella época además circulación en México que la literatura policial era un género anglosajón que como me atrevía a practicarlo como si los géneros tuvieran propiedades nacionales ¿no? la novela de caballería es franco-española y el Quijote la salva ¿no? para hacerla española la novela policiaca a norteamericana e inglesa anglosajona la novela de cornudos es francesa claro ¿no? de dónde de dónde esta extraña geopolítica absurda georreglamentación genérica pero bueno eran pecaminos ser autor de novelas policiacas y de izquierda pecaminoso con lo cual me masacraron la primera novela tuvo dos críticas las dos negativas la segunda novela tuvo una crítica y yo dije para la tercera pues ya no va a haber críticas y me van a dejar en paz y dicho y hecho la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima pasaron sin pena ni gloria la sociedad cultural mexicana me declaró como el socialismo polaco absolutamente inexistente lo cual era muy divertido porque no tenías que hacer méritos ante la jerarquía cultural mexicana de todas maneras ni te querían ni te hacían caso ni existían pues se vayan a la mierda ¿no? ahí se mueran todos los propios piojos porque en paralelo se había creado el fenómeno que es el sustento y el sustrato de todo fenómeno literario que era yo vendía muchos libros muchos muchos y entonces las editoriales te querían mucho mucho y entonces te publicaban en lugar de darle ocho meses de demora que te daban habitualmente si eres autor joven te publicaban a los dos meses de haberles entregado un manuscrito y entonces vivía en una especie de limbo literario donde había muchos 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 lectores y los editores te querían mucho y la crítica literaria y el estatus te ignoraban y además te ignoraban de manera divertidísima como por ejemplo llegas a firmar libros a una feria de libros con una autora muy conocida de la Ciudad de México te la sientas a tu derecha te sientes a la izquierda las colas son más o menos equivalentes la de ella y la mía y de entrada te dice ay Paco que alegría estar contigo que bueno porque yo no leo novelas policiacas pero tiene un hijo que las ha leído todas y tú le dices ¿qué mierda haces aquí? en lugar de traer a tu hijo trae a tu hijo y tú vete ¿qué estás haciendo aquí? ¿no? ah pero bueno por razones de elegancia no dices eso sino que simplemente la miras con absoluto desprecio y les dices a los de tu cola esta no los de las colas se veían con odio apache los de mi cola miraban con mirada de asco y horror a los de la cola de al lado y es buena gente es una buena buena persona ¿sabes? ¿de quién hablo? sí y es buena escribe bien escribe historias de de las de los cachorros las cachorras de la burguesía y no las escribe mal las escribe con talento crítico tiene una pluma ágil pero los míos eran roña pura los míos eran rojos todos de izquierda pequeños y peludos y todos este con con defendiendo los derechos de la marginalidad de la novela policiaca aporta peor todavía ni siquiera de izquierdas ortodoxas ninguno hubiera pasado el curso del marxismo 3 en la universidad los hubieran echado patadas a todos por herejes ¿no? en cuanto confesaran que su lectura favorita era la novela policial y entonces pues se produjo un fenómeno de protección que me dan los lectores que es un fenómeno un poco habitual lo habitual es que el castigo te destruya y que te arrenconen y te maten como escritor y en este caso pues no no solo eso sino que ahí va y resulta que entonces yo sigo militando en experiencias variables cada vez más paralelas construyendo centros de información obrera en el movimiento sindical trabajando en en la historia de México que cada vez me empieza a apasionar más y me lleva a un lugar de privilegio en la sociedad mexicana en la cual sobrevives gracias a tus lectores y puedes hacer una carrera profesional para esto empiezo a experimentar bajo la idea de que el que no experimenta es un cadáver y que hay que tener cuidado con la autocomplacencia y el facilismo ya me encuentro con una reacción más o menos común de vuelven a escribir otra novela como esta porque le fue bien y entonces tú dices compadre inmediatamente escribes algo absolutamente diferente con tal de no hacerle caso a alguien que te dice estos son los caminos del éxito y son peligrosos y al mismo tiempo la novela policíaca se reivindica a sí misma porque toda una generación está produciendo la escala a escala universal y ha tomado el lugar de la novela social es la novela que describe el fenómeno de lo criminal como algo intrínseco de la estructura de la sociedad y yo empiezo a experimentar novelas de aventuras de multiplano libros de historia y por razones incomprensibles me voy a la historia no, por razones comprensibles me voy a la historia y trabajo sobre la historia de la revolución que vivieron mis abuelos en los años 30 y mucho después me voy a la historia y me meto en una cadena que me llevaría a la biografía del Che la biografía de Villa la biografía de Tony Guiteras y empiezo a tratar de evitar que me pongan una etiqueta y me obliguen a vivir dentro de la etiqueta para esto estás en movimiento estás en la vida y vas con los con los músicos de la escuela y escribes el reportaje y vas buscando bajo la sabia guía de autores como Rodolfo Walsh o el peruano Thorndike vas buscando el nuevo periodismo que se empieza a practicar en América Latina donde y bueno la influencia muy fuerte de Poniatowska Monsiváis después del 68 mexicano donde intentas incorporar elementos de la construcción literaria a la narrativa periodística y en el caso de la historia lo mismo empiezas a decir por qué la historia tiene que ser aburrida si es apasionante de dónde toda esta estructura canónica de prólogo prólogo del prólogo marco teórico chinga si el marco teórico no es intrínseco al texto para qué lo explicitas aquí a mí qué me importa si leíste tres tomos de Bakunin o no para escribir este libro implicítalo no lo explicites qué me tienes que contar tus sabidurías ideológicas externas al texto metelas dentro y empieza a buscar los artificios de una historia narrativa cuyo eje es rigor máximo en la investigación histórica y una gran libertad en la manera de cómo contarla manteniendo el rigor al 100% o sea no inventes no construyas diálogos no digas lo que pensó porque no lo sabes no uses la libertad de la ficción sino usa las técnicas de la narrativa no acumules personajes a la hora que lo estás contando déjalos que crezcan usa diferenciadamente la primera y la tercera persona toma puntos de vista sigue coherentemente el punto de vista que adoptas el ABC o los ABCs o los 36 ABCs hasta la Z de la literatura de ficción aplicada a la no ficción a la historia total como dijo el descuartizador vamos por partes lentos están lentos maravillosa broma como dijo el descuartizador vamos por partes la dejaron correr compañeros hay que tener cuidado no se tomen en serio la gente que se sienta de este lado de la mesa es peligrosísimo está lleno de chantas y de vividores del verbo mucho cuidado ¿no? ¿qué se construye? se construye se construye al paso de los tiempos pues un montón de sabidurías finitas no interminables sigues cuando empiezas un libro frente a 32 dilemas 800 dudas como cuento además cada libro tiene peticiones a ser contado esto da para una novela esto no da para una novela no manejo el lenguaje de la época no manejo una versión adaptada nuestra época de lo que era el lenguaje de la época ¿no? entonces tengo dificultades para dialogar García Márquez una vez en una conversación absolutamente aleatoria íbamos caminando por una librería en el sur de la Ciudad de México me dio una lección de literatura rápida él solía hacerlo y la lección de literatura rápida fue si en una página tienes mal puestas tres comas es que eres muy burro compadre contrólalo ¿no? contrólate si en una página tienes mal puestas siete comas es que tienes un corrector de estilo en tu editorial que es un pendejo cambia de editorial si en una página tienes veinticinco comas mal puestas bueno cambia de editorial y de país ¿no? porque no da pero si en una página tienes cien comas más puestas para costos se llama estilo sabiduría pura porque es cierto en la literatura no hay comas más puestas o bueno si las hay pero no por culpa tuya no las hay porque tienes un corrector de estilo pésimo ¿no? en la literatura hay decisiones el uso el abuso la búsqueda cuando el loco de Balestrines escribe una novela sin un punto y aparte tú dices que la lee a tu madre y luego la lees y es fascinante fascinante queremos todo una de las novelas más interesantes que he leído en mi vida ¿no? y luego cuando Norman Miller abandona el punto de vista de la la consecución de hechos para entrar en un capítulo absolutamente subjetivo sobre cómo se sienta frente a una televisión en el sitio de Miami y en la batalla de Chicago se sienta frente a una televisión descubre que la televisión estaba heriada en un cuarto de hotel en Chicago y que entonces al estarle dando vueltas el personaje que está viendo en la tele entrevistado es el ultra reaccionario Wallace y entonces le sale verde porque la tele está desajustada y entonces la mire y le da vueltas y dice no, pues verde se ve como más real ¿no? así este hijo de puta debe ser verde el resto de las televisiones deben estar todas mal esta es la única televisión que le hace justicia a este cabrón que lo muestra verdoso vilioso ¿no? etc. estos aciertos notables en ciertos momentos de la creación literaria Capuchín se evultando la huida de Angola de los colonos blancos decide contarla a partir de las cajas de embalaje que se van colocando en las calles de Luanda previo a la salida de los colonos entonces todo Luanda se transforma en inmensas cajas de embalaje de un piano de una mesa de una lámpara puestas en la calle puestas en la calle porque van embalando y sacando a la calle entonces se vuelve una ciudad fantasmagórica poblada de cajas de embalaje y describe y describe y describe y cuenta el desmoronamiento del colonialismo a partir de no la metáfora la vivencia de calles repletas de cajas de embalaje ¿no? y tú dices eres grande compadre que huevos más azules ¿no? huevos azules indican pertenencia a la realeza nota de pie página número 9 y entonces dices ah ¿y cuáles son las reglas? y dices ¿no hay reglas? o sea reglas no hay un montón de reglas ¿cuáles son las reglas que no son reglas y las reglas que si son reglas pero no son reglas entonces a ver regla y entonces te revisas el decálogo de Chandler sobre las 10 cosas que no puede hacer un detective privado ¿no? un detective privado no se puede casar un desvalorador y luego lees la novela que escribes después de eso y viola 9 de las 10 reglas entonces compadre no se vale ¿no? hacerle esto a los lectores y entonces otra vez ¿cuáles son las reglas? las reglas son la coherencia interna básicamente del texto una vez que tomas decisiones tiene que crear un mundo de coherencias entonces si eliges un modelo y vas a trabajarlo a partir de la segunda persona cosa casi imposible de hacer en español dificilísimo mantener continuamente la segunda persona el tú haces dejas de hacer estás haciendo te lleva además a futurizar el texto frecuentemente harás dejarás de hacer si decides eso es un handicap del recarajo pero además ¿para qué te sirve? para crear cercanía y entonces llega un tipo y te dice por favor la época de la tercera persona está desaparecida ya en la novela policíaca la primera persona manda y tú dices ¿por qué? y tú dices no voy a usar la tercera persona pero la voy a primerizar entonces el personaje narrando en tercera solo ve lo que él ve no usas los privilegios de la tercera persona para ver desde fuera de él renuncies a esos privilegios de la tercera persona y haces una tercera persona pero primerizada y entonces le dices al que te dijo la primera persona no le dice ¿te la comes entera o te la comes doblada? y te dice no hombre no es un recurso interesante o está huevón que andas diciendo que no se puede cada vez que estas ampulosas declaraciones como la novela ha muerto que lo diga Saddam Hussein vale que no leyó una novela en su vida del cual por cierto adoptamos una cifra apócrifa que es la novela es la madre de todas las guerras que no lo dijo Saddam Hussein pero si le hubiera dicho vaya cita cojón maravillosa entonces pueden citar apócrifamente a Saddam Hussein sin que la viuda de Borges los remande y dices se vale todo pero hay cosas de coherencia en el texto tienes que adoptar una propuesta y seguirla básicamente porque el lector no es un tipo amor no le puedes estar dando un final obligándolo cambiar de perspectiva una vez que cuesta trabajo meterlo en tu ritmo de un texto de tu manera de contar la historia que le estás dando lo que estás y lo sacas cada rato a no ser que lo quieras hacer y lo quieras sacar para luego volverlo a meter o sea coherencia ¿cuál? ah arbitraria absolutamente arbitraria y políticamente coherencia pues sí pero no o sea no sometas el texto a la dictadura del contexto no sometas el texto a la dictadura de la ciudad me encuentro de repente en plena crisis 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 cagando mi mamá de México ¿no? y diciendo el tratado de libre comercio del marrano de Salinas es una trampa para el reparto vamos de cabeza la puta trampa es mentira no hay tal tratado de igualdad entre Canadá México y Estados Unidos es un pacto de desiguales los dentistas mexicanos no van a poder ejercer en Nueva York mentira lo único que vamos a tener son alcachofas de Alcanzas a precio de ellos subsidiados y con la destrucción de los famosos alcachoferos mexicanos de Sinaloa ah carajo y estoy que no me cabía el calzón y entonces tengo un ataque de antiimperialismo visceral no suelo tenerlos porque yo soy partidario de una alianza con Rita Geico para chingarse con ustedes pero bueno bueno entonces ando de antiimperialismo contra el imperio y sus lacayos mexicanos y de repente yo tengo que escribir 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 y que escribo escribo una novela en toda el siglo XIX sobre la guerra contra el imperio del marximeñano y una metáfora la metáfora de donde está el archivo de la nación y me divierto como loco porque es una novela aventurera y alguien me dice que estás escribiendo una novela sobre el siglo XIX una novela de aventuras que sucede durante el imperio marximeñano y alguien te dice en pleno tratado de libre comercio y te dice que le tengo recuro del tratado de libre comercio y no ni siquiera te lo explicas muy bien está en general la reflexión viene años después meses después hice esto por esto el argentino que todos tenemos dentro tiende a explicarse con tardanza tarda en explicarte tiene efecto delay de nada para explicarte que es lo que estás haciendo la introspección no es un fenómeno mexicano en México primero actuamos y seis meses después decimos oye vamos aquí y yo aquí entonces nos lo explicamos teníamos seis meses de retraso en la interpretación y me siento de verdad metido en mitad de la panorama nacional te sientes en mitad de estar alimentando los mejores actores patrióticos en un momento de falta de patria ¿no? y si te quiero ver de cincuenta mil ejemplares en la primera edición para mi sorpresa mami absoluta sorpresa porque siempre pensé que en una novela que me invitaba y no para nada y la gente lo entiende o no lo entiende pero se lo pasa muy bien leyendo cosa que es casi tan gratificante una como otra por otra vez por el mismo efecto de delay al paso de los años si estás construyendo por ejemplo una reinvención de la figura de Juárez que en estos momentos está pegando fuertemente en México y que hemos estado alimentando una docena de estudios contando de esta época y contando la recién un república es el contrapunto de la corrupción que es el supercontrapunto entre los tipos que no venden a su madre porque no cotizan en el mercado la prohidat republicana la decencia el presidente es con los zapatos rotos porque no se pagaban su sueldo nos brilla y brilla clasorosa y lo estás construyendo esta especie de contrapunto de la parte a la parte y si estás activo políticamente estás activo como escritor no solo como ciudadano que protesta contra los que reprimen una invasión de tierra o que hace guardias en campamentos de goleistas en las noches estás activo como escritor la escritura y esto significa que toda escritura debe ser comprometida en el sentido de estar vinculada directamente a las redes sociales no vivan los poetas intimistas son bien simpáticos los poetas son un liguista o un garecho cuando dicen ellos vino el inmenso el mejor mantra del mundo de la mañana te pones frente al espejo para que estén para que estén te miras te preguntan sigue siendo de izquierda y les me cago en Dios quisiera ser de centro pero estos cabrones no me dejan no me carmigen ser de centro de lado y huevón y bueno claro que sigo siendo de izquierda entonces le dicen bien estás listo para empezar el día y una voz cabernosa del lado la padece más o menos repite conmigo me iluminó de inmenso ponen y agarras una velocidad que el poder la oligarquía te ríes de hay un político mexicano que tenía 31 mercedes mi cálculo es que sólo te puedes meter 30 mercedes en el culo o sea o sea estas oligarquías despóticas abrumadoras en el fetichismo de la propiedad del poder de las cosas inventoras de lujos idiotas mira que que ser lujoso no se me no no te jode una mierda para que no te caigan los pantalones que te cueste 40 dólares un cinturón de macuche o de cucurufis no o de maquill no se cuándo que esto no son marquillas son un remedio cipallo absolutamente patético todavía los roquefellas compraban moned suele tener dinero pero estos mamones ¿qué es lo que hacen? compran gasolineras ¿sí? tienen largas estancias que no abarcan la vista si no nos abarcan la vista ¿para qué coño la quieres? la medida de la mirada es más que de sobra para ver un paisaje ¿no? y tienen aviones privadas 3, 4 ¿para qué coño lo quieren? para estrellarse en soledad ¿no? hacemos los dedos a la armada y se seen de los peores a quienes a ellos a los oligarcas latinoamericanas ¿no? en este planeta absolutamente desprovisto del más escaso de los sentidos que es el sentido común y el sentido de la justicia y el sentido de la decencia volvamos a los tres mosqueteros ¿no? y entonces la literatura incide juega en primera división mentira que juega en segunda división es un acto te dicen unos sectores de la academia es un acto minoritario ¿qué cojones? el ping pong también es minoritario no veo por qué andarlo satanizando excepto en China el ping pong es minoritario entonces ¿por qué cojones lo vas a satanizar? ¿sí? por cierto no te pide parte del número 10 estamos en una reunión 11 estamos en una reunión de la Asociación Internacional de Escritores Policialos la delegación dictuana se levanta formalmente y dice pedimos permiso para separarnos de la Asociación Soviética y los soviéticos saltan de sus sillas y dicen ¿por qué? y entonces la Asociación dice ¿por qué tenemos nuestra propia academia de escritores? somos una república socialista con gran autonomía bla 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 y los soviéticos no, pero forman parte de ustedes de la delegación soviética es más ni deberían estar aquí y los quieren echar yo era presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policial expulsar y cojones aquí no se expulsa a nadie hasta que no demuestre que ha ayudado a su madre más de 10 veces quietos todos entonces argumento de choque compañeros lituanos ¿tienen ustedes una federación independiente de ping pong? y los lituanos dicen sí, claro admitidos ¿quién te lo mata de pie? después de haber abusado de la metáfora peniponesa la literatura pero ¿de cuándo la literatura es minoritaria en el sentido que la quieren hacer aparecer? o sea de leer impacto en nuestra sociedad ¿no? y bueno el quijón se leyó en hogueras en literatura de cuerda cosidos los capítulos que iban saliendo la idea es un canto pastoril repetido muchas veces antes de haber sido escrito ¿sí? a la 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 novela mexicana del siglo XIX salía como pedacería de periódicos las centrales del periódico se doblaba y se leía el capítulo a la semana y se esperaba una semana hasta que salía el siguiente todos los folletinistas franceses que eran los beceres de verdad unos beceres de mierda que hay ahora el capítulo Eugenio Sue producían a la semana y cuidaban que su capítulo terminara en un momento en el que la tensión estuviera tardada para que las porteras vivan las porteras carajo estuvieran ansiosas esperando robar el periódico del morir del piso 3 para leer antes que la novela de Eugenio Sue ¿no? de cuando la literatura está condenada a hacer algo extraterrestremente impopular minoritaria sí bueno vivimos en chiquidades iletradas pero sus impactos la literatura que está construyendo una y otra vez los estereotipos y arreotipos que el cine convierte en popular domina de manera indirecta al final de la televisión un buen libro corre entonces bueno que hay que hacer democratizar tanto como puedes más allá de lo que puede llegar a un mayor número posible electo sin renunciar al derecho a la autonomía a la experimentación a la búsqueda prótica sin destruir buscar los formatos por los cuales puedes llegar a más gente utilizar mecanismos que te vinculan con el periodismo la historia para contar historias venidas de la realidad real ¿no? etcétera y en primer caso tus cobertos si quisieras estar en espacios mayoritarios escríbete en novelas venezolanas para los canales a dicharistas ¿eso quieres? no, no quiero eso entonces que bueno lo que es que explico lo que es la historia que explico y al fin y al cabo en este baile tú no andamos perdiendo por mucho el Che llegó un millón de ejemplares vendidos en 24 países y Pancho Villa llegó a los 250 años son modestos logros al lado del éxito que tuvo el último perfume de Hugo Boss que por cierto Hugo Boss trabajó para los nazis construyendo uniformes por abuelito por el minuto porque cuando alguien le dio un traje de Hugo Boss ah el abuelito ese señor hacía uniformes para los nazis y dijo puta madre ah tiene nota tiene página de la otra entonces ¿dónde? ¿dónde yo? ¿cuándo? cuando te deje donde puedas los que tienen el micrófono tienen que ver te lo prestan y lo usan y no te censuras y no censuras y abres agujeros y sigues escribiendo lo que es un libro tiene un pobre placer de producir una especie de cuento con las historias que tienes que dar porque serían un mundo realmente terrible en el mundo de los testimonios no existen de las atmósferas donde las ciudades desaparecen si hubiera aparecido nunca ¿no? y entonces ¿qué me puedo hacer? vengo aquí a hacer la apología de un oficio de que he vivido y vivo y viviré voy a vivir cien años porque tengo un huevo no verás que vivir y no me va a alcanzar si no tengo que vivir además cien años con lucidez que es la parte más jodida porque empiezo a notar que se me olvidan cosas y que recuerdo cosas que no sirven para nada como por ejemplo los nombres de los tres sobrinos del pato bona los nombres se llaman Hugo Facuilis aquí también ah los leen en traducción mexicana entonces esa 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 es la clave que nos quiten lo bailando que nos digan ustedes viven en un paraíso artificial ustedes forman parte de una élite ¿no? y tú dices bueno buenas ustedes y pues la élite de ser chica y entonces habrá más espacio ¿no? practiquen ustedes el suicidio masivo la técnica en el mundo de los oligarcas de un país váyanse caminando a Mar del Plata en Chile a India y luego entren hacia el mar mirando hacia el horizonte con gran actitud de grandeza de espíritu ¿no? y nos hacen el punto favor de que disminuyen la élite y por lo tanto desidentizamos una sociedad visto que no lo van a hacer que no lo quieren hacer y que vamos a tener que hacerlo por ellos la cola ¿no? pues ahí vamos y no vamos mal yo diría que no vamos mal pese a los pesares las dificultades los tropiezos ¿no? la literatura cada vez se encuentra recuperando su talento democrático más y más y hasta allí va a pesar que sigue ¿qué es el libro? ¿no? ¿no? vos mencionaste tu biografía de Che y la de Pancho Villa que acá en Argentina ha circulado muy mal no, no lo creas y se puede conseguir la responsabilidad pero vi en el listado de obras que hay una sobre Tony Guiteras que acá es inallable y como me parece que va estuvo algunos ecos también en Cuba cuando se publicó y eso bueno te tiro esto para que comentes algo sobre por qué elegiste ese personaje y qué balance te queda de esa experiencia es lo mejor que he escrito en la historia narrativa la biografía de Villa en el segundo él no me ha dado mucho caso pero es lo mejor que he escrito en la historia narrativa todo lo que aprendí estudiando Che y Línea lo puse en la biografía y tenés un personaje maravilloso el eje central de la revolución cubana del 33 contra la dictadura de Machado pero es un personaje inclasificable es un partidario de la lucha armada contra la dictadura que se transforma en socialdemócrata de extrema izquierda con veleidades y profundos amores libertarios con grandes vínculos con grupos que vienen del anarquismo muy comunista en cierto sentido pero hipercriticado por el partido comunista estalinista cubano que lo odia porque lo ve como competencia y poseedor de una de esas magias que tienen algunos personajes en América Latina este tiene magia fuerte fuerte es las anécdotas de Líderas son fascinantes es el el tipo que siendo ministro de gobernación de gobernación el número de dos de gobierno en la revolución de cien días se avisa que la empresa H1 está contiendo la rueda de los tabaqueros y están embalando cajas de tabaco en los muelles de La Habana para los Estados Unidos y que el ejército cubano está colaborando porque el ministro del ejército es batista ya en el que llega entonces Líderas en camisa sin traje ni corbata toma una metralladora Thompson que tiene encima de un sistema en el chile de su pato las metralladoras que hizo popular era de Japón de Líder la Thompson de los cabellera circular y se va a los muelles en su coche bajan el muelle les dice a los soldados que están rompiendo la huelga mientras hay una inmensa fila de portuarios y de tabaqueros tratando de impedirlo les dice a los soldados ¿saben quién soy? les dice el ministro suelten las cajas sin soldar la montaña no era claro ¿no? suelten las cajas y rompen la ruptura del ánimo pero no solo eso dejen a la metralladora enciende una caja y se pone a cargar las cajas que se habían cargado y él personalmente a descargarlas junto a los portuarios y los tabaqueros o sea es un personaje fuera de la ingeniería en función de lo formal de un gobierno no socialdemócrata moderado que es el gobierno de Garza Martí y como eso se anexa es una razón pero miren la clave cuando estoy escribiendo un libro avanzo en la historia de Guitero bajo la idea de nadie lo ha contado bien y es grande 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 y me tropiezo con una figura secundaria en la historia que es Benjamin Somerworth embajador norteamericano que es un hombre de New Deal es progresista elegante traje de tres piezas flor en el ojal al que mandan para destruir la dictadura de Machado y hacer una transición blanca y el tipo es doctor Jekyll y Mr. Hyde llega a Cuba y se transmuta en el defensor de los intereses más conservadores los partidos de ultraderecha los propietarios de las grandes compañías azucareras ¿no? y es el enemigo cruzado jurado de Tony Guiteras y además es un personaje con una vida personal muy interesante resulta que es un obsesual de clóset lo cual es bonilísimo un embajador norteamericano que se sepa que es como se fue de clóset que lo saquen de clóset que le gustan los negros en la valla de 33 pues es el suicidio político entonces tiene una doble vida en las mañanas atiende al gobierno de Machado en las tardes conspira con los grupos conspiradores y en las noches se acuerda con negros en los hoteles y yo dije fascinante este carro fascinante y es la doble vida más interesante aquí y entonces dije ¿cómo lo voy a dejar fuera el libro? y entonces lo metí entonces la historia de Guiteras con unas salidas laterales a historias de Dejami en Zona bueno estoy en esas y descubro que Batista es prisa clave todo esto pero Batista está tan mal contado por la historiografía del siglo XX que lo reducen al periodo de la revolución del siglo XXVI sin lo tener y entonces no hay prólogo a Batista y entonces cuando empiezo a estudiar a Batista que además no está bien visto estudiar en Cuba porque en Cuba tiene que crear un mundo muy agiográfico buenos y malos no hay profundidad en la investigación de los personajes más oscuros de su propia historia o tienen a buscar por el futuro el pasado y entonces todo personaje está marcado por qué haría 20 años después ¿no? descubro que Batista es apasionante es un verdadero jeta le crece la cara por todos lados es un cabo que se dedica a leer libros de autosuperación de Charles Atlas las bibliografías de Abraham Victor ¿no? que tiene mientras es cabo el ejército vende ropa usada que lo expulsaron desde su ciudad natal por robarse un reloj ¿no? que es taquigrafia para ascender en el ejército que descubre que la taquigrafía le permite ascender por eso se conecta con los revolucionarios del 30 y con un personaje y que su primera gran revolución es porque quieren tener notas iguales que las de los oficiales que es la revolución de los estados y los argentos que se une al proceso de la revolución del 33 y que tira la dictadura en marcha y luego se vuelve la contrafigura de guiteras en el proceso y entonces dije no, pues ¿cómo lo voy a dejar por ahí? ¿no? ¿no voy a quedar en un personaje así? y entonces el libro se vuelve una historia de guiteras con entradas y salidas a Sonor Güell entradas y salidas a Batista y dije ahí está ahí está estamos en el plato línea central los focos de dispersión pero articulados no hay mayor problema no se pierde la historia central y de repente me topo con Roberto Martínez Villene Roberto Martínez Villene es probablemente el poeta del medio siglo veinte más interesante que había un poeta excelente 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 bueno no más que es comunista de un partido de un estadounidense talinista y actúa como abogado de bomberos y sindicato y de repente dice no más poesía tiene sus cuadras de poesía y le decía no los tires huevo no los tires tienes que viene de poesía puedes ser comunista 23 horas al día y en la hora de 24 escriben tus poemas que eres buenísimo y el cabrón tira los poemas y le digo me cago en su madre este ¿por qué los tiraste? y entonces me empiezo a encandilar con el personaje que tiene una obra trágica en esta contradicción entre la literatura y la vida que asume la perspectiva militante cerrada ¿no? de Milito y en todo lo demás fuera pero resulta que estuvo curioso desde Lujo que los días hay un sanatorio encerrado donde queda aislado donde la revolución cubana en la Rusia soviética donde nadie le puede traducir donde no le llegan los periódicos donde el que tiene al lado es un polaco que no habla de una palabra de nada que abra Rubén y entonces sufre 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 hasta que se escapa del sanatorio contrariendo las voluntades del internacional comunista que le prohíbe que se escapa y el doctor se escapa se va a tratar de eso y vuelve a ir y dirige la obra general desde la cama es una especie de dama de las camellias estadounidistas fascinante además una puridad una interesa pues se denota que es un gran puridad además de que es un gran organizador sindical y le dije ¿cómo mierda me voy a dejar fuera? es fascinante si lo dejo fuera ¿qué hago? dije no hay que meterlo en el libro entonces digo a ver la historia de Iteres Benjamin sobre Wels que entre sale Batista que entre sale y Robert Martínez Villena que entre sale que no se le están en la provincia no se guardó usted tiene que tener cuidado con usted que te va a disparar centrifugamente pierdes el eje el lector pierde el eje narrativo y la jodiste y ya nomás se controla y estaba yo controlando y lo he controlando en un mes y medio pero en un mes y medio se me aparece Pablo de la Torre de Brazos que es el inventor del nuevo periodismo el papá de Walsh o sea John Reed y él están inventando el nuevo periodismo otro simple de que Estados Unidos está inventando el nuevo periodismo de los años 20 y principios de los 20 los dos libros apasionados pero además es el invento de un tipo de periodismo que nunca más aparecerá en la historia de la América Latina que luego Walter Martínez el periodista alemán practicará y le pondrá un nombre el famoso periodismo intervención que es que tú intervienes como sujeto de los hechos que luego narras ¿no? y entonces te acaban de repente se escribe una crónica que dice y entonces dispararon con la metralladora de los soldados en plena huelga estudiantil y un tiro de cercenó el brazo a uno de los estudiantes entonces otro de los estudiantes le hizo un torniquete que era de medicina y otro más de los estudiantes tomó el brazo ensangrentado y lo levantó para enseñar a la multitud y entonces ve la foto y le está levantando el brazo es Pablo el autoriente es él el que está con el brazo ensangrentado en la mano y luego le hizo la crónica y entonces los estudiantes salieron de la facultad de filosofía y avanzaron y rompieron las vidrieras de una librería hecho por demás fue probable pero necesario frente a los cancerderos de la policía de la dictadura y ves la foto hijoputa el que tiene una piedrota es él y entonces ¿cómo era? fue que apasionante escribió un libro que es fascinante que es real esto de una comunidad con presión aislada bajo presión de los caciques y la policía rural fascinante y que escribió otro libro sobre la isla la isla donde envían los procesos políticos apasionados guiteras y le digo rubén martín villena batista y le digo y le digo a los americanos ya está ya está y le digo ¿por qué está? porque si sigo investigando la época encuentro a otro más me vale no encontrar y entonces quedó un libro que es articulado por la figura de guiteras que recorre toda la historia el libro tiene una docena de retratos y personajes secundarios algunos de ellos con entrada y salida entra y salida entra y salida en la historia de tan manera que lo que hice fue hacer una historia de época apoyándome en ocho o siete figuras y todavía tuve otros dos con intervenciones mucho más pequeñas un terreno revolucionario y un revolucionario cubano del movimiento estudiantil me salió y es inconceguible además es inconceguible en México excepto en Cuba donde se hizo una decisión de 20 mil ejemplares se acabó en una semana o sea que tampoco hay manera de conseguirlo pero intentaremos publicar semana y semana le intentaremos no se no se no se no se escribe si la novela policía que me interesa el policial hoy viene como un nuevo objetivo que es mostrar la sociedad y la sociedad que antes se llamaba nuestro tipo de literatura en la Argentina principalmente los años de dictadura hicieron mermar el policial porque no se podía imaginar un crimen de lo que tiene el Estado pero bueno usted empieza mucho antes con una serie de detectives que intenta contar la historia o intenta contar lo que está pasando en ese momento que muchos años después vienen a reproducir los griegos que están donde ahora los sueltos y demás que no fueron una bala ¿qué fue lo que tuvo ese contar la actualidad de la policial? es que ¿qué otra? o sea la norma policial que te permite invadir el espacio del tabú pues no matarás no robarás no obedeceras a un pueblo no 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 invade el espacio del tabú y cuenta a partir de ese espacio imbrica el Estado del derecho criminal lo imbrica con el Estado de la sociedad que se produce la manera como se maneja la legalidad ¿sí? la injusticia generalmente existente ¿no? el abuso del poder pues ahí está todo ¿no? ¿qué más quieres? ¿tabas una buena obra de policía que te cuente una ciudad como nada? y es una novela no necesariamente pretexto porque no la usas como pretexto para contar eso la usas para contar eso y una trama que obliga al lector a leer al burro del asiento yo soy bastante partidario de las literaturas de acción me parece fundamental es que la acción dirija la lectura y no la reflexión la reflexión llega pegando un poquito atrás de la lectura y te permite tú la historia es fascinante la lectura ¿qué es lo que me trae con los libros? yo no sé si el comunicó en el que el que el que el que lo lo ha haciendo ¿no? ¿sí? ¿sí? la colección no vi el que estaban todos en el aire ¿no? ¿el libro en el aire no escucho acá atrás ¿eh? en el aire en el aire si aquí no en el aire amarillo no, no la mía ¡ah! ¡no! 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 es que viene una nueva versión ¿se consigue? es que viene una versión mala de los tigres de la Manasia es el retorno de los tigres de la Manasia su título más antiimperialistas que nunca que es el intento de hacer una novela de lecturas total con mucha carga política o sea ¿de qué se trata San Rocán y Llanes contra los siete imperios de los malos del sur? todos y todas las conspiraciones de las burguesías oligarcas de inglés en francés en filipinas los banqueros y los españoles todos los malos de la película colonial están ahí exacerbados además tienen los bien desafillados tienen miradas gargosas no, 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 la gocen y ahí son unos salvajes hay debates entre ellos ¿tú mataste a un chino solo porque no te sonrió pero era un chino era culí no, no era culí era dueño de los comercios bueno, eso lo explica todo hubo un abrazo de publicación en la Argentina no está pero no está se arroba en el internet ¿eh? se arroba en el internet en internet hay algunos y si ustedes entran en la página a ver www 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 brigadapareerlibertad.com ahí pueden descargar gratis unos 6 libros chiquitos de pura edad la historia de los ruralistas mexicanos que están aquí está ahí la foto no hay mucho en esta página tiene más de 90 años que se puede notar gracias gracias Bueno, damos recreo y después a las 7 quien quiera ir, lo hacemos continuamos ahí un poco de diálogo sobre algunas cuestiones más puntuales, coyunturales la política, la escritura ahí en el sindicato de Comanche Muy bien